bueno continuando con la siguiente clase vamos a ver cómo agregar imágenes profesionales ok y de alta calidad a nuestro sitio web lo que vamos a usar la herramienta o la web que vamos a usar se llama pixabay de acuerdo si nosotros vamos a nuestro navegador y escribimos pixabay puntocom nos lleva a esta página web aquí nosotros podemos encontrar una cantidad muy grande de imágenes de muy muy alta calidad de acuerdo lo que debemos hacer es por ejemplo digamos que el tema es un negocio de comida escribimos en inglés de acuerdo porque así es como lo encuentra mejor restaurante y aquí tenemos varias imágenes que podríamos usar digamos que me gusta esta de aquí simplemente le doy a free download que significa descargar gratis y voy a escoger la opción de aquí porque no ésta si pesa más y tal vez es mejor calidad porque necesitamos que nuestra página tenga la menor cantidad de imágenes pesadas es decir que tienen que ser lo más lineas posibles para que nuestro sitio web no se haga más lento de acuerdo vamos a escoger esta imagen de aquí y vamos a dar a download vamos a marcar esto y se va a descargar la imagen de acuerdo tenemos aquí nuestra imagen lo que vamos a hacer ahora es ir a google y vamos a escribir reducir tamaño de imagen de acuerdo porque queremos que nuestra imagen esté lo más pequeña posible y vamos a escoger la segunda opción que dice compress jpg.com vamos a escoger este de aquí de acuerdo esta es la que yo he probado y personalmente me gusta más vemos el formato de la imagen jpg o png de acuerdo al formato que tengamos en este caso es jpg listo vamos a donde está nuestra imagen la tenemos aquí vamos a darle a subir y la escogemos y le damos a abrir de forma automática la imagen se va a comprimir aún más de acuerdo en este caso vemos que se redujo un 0 por ciento puede haber casos en los que salgo un 20 un 30 un 40 incluso un 50 por ciento vale lo que significa es que esta imagen ya está muy muy optimizada de acuerdo y aún así se ve de muy buena calidad lo que hacemos ahora es volver a nuestra página elementos y por ejemplo yo aquí voy a agregar una imagen así como así de acuerdo vemos que está algo grande vamos para que no sea tan grande así y le voy a contenido a elegir imagen y a subir archivos voy a seleccionar la imagen que me acabo de descargar vamos a esperar un momento ya que ya esté lista y le damos a insertar y ya tenemos nuestra imagen aquí otro sitio web donde podemos elegir imágenes de buena calidad es freepik escribimos freepik y vamos a freepik.es aquí hay muchas imágenes gratuitas y también hay imágenes de pago las que tienen esta corona son imágenes de pago recuerden que por comprar el dominio y el hosting con nuestro cupón de descuento tienen derecho a cinco imágenes premium gratuitas de freepik de acuerdo si les gusta alguna imagen por ejemplo ponemos aquí mismo restaurante vemos que hay imágenes sin la corona e imágenes con la corona digamos que esta me gusta mucho realmente me gusta pero es una imagen premium tendremos que pagar una suscripción mensual o una suscripción anual de acuerdo para poder descargar esta imagen pero por haber comprado con nuestro cupón también tienen acceso a esta imagen en 4 más de acuerdo no y no 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 no